Música Quiero cantar el abismo y a la muerte esta vez Volvamos a cero, borremos de todo y festecemos Y mañana me despierto solo y feliz Por esa canción llévame lejos, donde nadie se acuerde de mi Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quien soy Música Quiero ser